¿Cómo canalizar eso? Entonces, creamos este concurso que es para que los jóvenes de 18 a 29 años puedan presentar sus proyectos de planes de negocio, obviamente asistidos con capacitaciones para presentar buenos proyectos, y pueden concursar por ANR, por aportes no remolzables. Pero también, más allá del premio, que es para bienes de capital, se quedan con un plan de negocios armado. Y ese plan de negocios después lo podés presentar para pedir créditos subsidiados, por ejemplo, en el Instituto de Fomento Empresarial, que viene del Consejo Federal de Inversiones, o cualquier otro tipo de crédito que se pueda acceder. O sea, tenés todo armado. Porque si no te dan la carpeta y vos tenés que llenar, y el emprendedor, yo siempre digo, sabe mucho de lo que hace, pero no necesariamente sabe de administración, no necesariamente sabe de armar un plan financiero, un plan de marketing. Entonces, es importante el apoyo del municipio en este sentido. Y bueno, obviamente también, en breve, lanzaremos la Expo PYME de este año, que el año pasado la hicimos por primera vez, la Expo PYME y Emprendedores, y fue un éxito. Así que bueno, seguramente se viene eso para dentro de poco. Excelente. Justamente eso también había recordado, que también, además de asistir en todas las cuestiones de las que estamos hablando, ¿no?, a los emprendedores, también les brindan un asesoramiento en, por ejemplo, los créditos que pueden ir sacando con el municipio. Inclusive, me parece que el año pasado salió una línea exclusiva para emprendedores, para emprendimientos nuevos, para algunos que ya estaban también. Y también siempre está el apoyo de la subsecretaría, como vos decías también, no solo la orientación, sino el seguimiento real. Y lo digo porque me consta que realmente tenés un equipo maravilloso de gente, de mujeres muy empáticas, con mucha alma, con mucho corazón, con mucho sentimiento de que están ayudando realmente a las personas. Y eso se siente, porque todos los días hay un seguimiento de cómo va tal cosa, tal otra. Y es así como yo creo que pueden ir formando esta familia, ¿no?, de Ciudad de Diseño, del patio cervecero y de todas las cosas que engloban, porque no solo la subsecretaría se queda en esas dos actividades, como vos bien estás diciendo, sino que pueden formar esta comunidad que, claro, está realmente contenida, realmente da la oportunidad para que crezcan, para que esta economía de aquí de Corrientes pueda realmente dar un paso, ¿no? Así es. Bueno, me hiciste acordar de los créditos que tenemos en el municipio. Tenemos el crédito Emprender Ciudad, que viene del Fondo de Desarrollo Local, Emprender Ciudad Jóvenes, Emprender Ciudad Profesionales y Emprender Ciudad en general, que, bueno, el Emprender Ciudad Jóvenes cambia por ahí el monto, es hasta 600.000 pesos, hasta 26 años, y tenés un periodo de gracia un poco más alto, creo que son tres meses, después tenés el que es para profesionales, que es abierto para aquellos jóvenes profesionales de hasta dos años de recibido, según la fecha del título. Por ejemplo, no sé, te recibiste abogado, necesitás una computadora, podés ir a sacar el crédito, y son tasas subsidiadas, son tasas del 24%, 22% y 18%, de acuerdo a la cantidad de meses que elijas para devolver, con plazo de gracia, y el otro también es el crédito en general, que tiene un poco menos de plazo de gracia, pero que también tiene las mismas tasas, y es hasta 500.000 pesos, y la verdad que todo eso está en funcionamiento, y como vos bien decís, nosotros para brindar el crédito hacemos una auditoría, nosotros vamos a ver que exista el emprendimiento, que exista, o sea, bueno, en el caso del profesional necesitamos el título otorgado por una universidad avalada, por el Ministerio de Educación y demás, hay ciertos requisitos, pero bueno, la idea es que sea bastante sencillo de obtenerlo, y mucha gente lo está sacando, y la verdad es que, tengo que decirlo, tenemos, nos pone muy contentos, porque siempre cuando haces este tipo de cosas, tenés miedo que no haya, que la gente no devuelva, claro, que no haya feeling, digamos, y la realidad es que todos devuelven, y eso es muy importante porque ese dinero vuelve a otro emprendedor, es algo que se va regenerando para dar a más emprendedores, entonces es una cadena, un círculo virtuoso, y bueno, que tenemos también a disposición en el municipio, y cuando son situaciones que ya no están para crédito subsidiado, nosotros trabajamos en equipo con los bancos, trabajamos con el, somos ventanilla del Instituto de Fomento Empresarial, trabajamos diariamente en comunicación con ellos, trabajamos con, bueno, con Banco Nación, con Banco Corrientes, siempre en contacto con todos, entonces si de repente viene una pyme que necesita un crédito o algo, nosotros ya le hacemos la previa, como para que ya esté más o menos informado de los créditos que tienen en los bancos, que pueda haber varias opciones, y después los acompañamos, o los introducimos con el asesor del banco que elija, para que, para que, bueno, para que pueda sacar su crédito, y si tienen que completar algún papel o algo para la carpeta, y no lo pueda hacer, también los acompañamos. Claro, no, es así, es un trabajo integral. Téa, decime, ¿cómo un emprendedor que nos esté viendo, por ejemplo, puede comunicarse con la subsecretaría? Bueno, nosotros tenemos en la página de la municipalidad, ciudaddecorrientes.gov, con Bcorta.ar, en el botón de trámites, hay tres botones, trámites, pymes y emprendedores, y ahí tienen toda la información de los programas de los que estuve hablando, con sus respectivos correos electrónicos y teléfonos, y toda la información de cada programa, cómo hacer para participar, los links para inscribirse, y demás. Si ustedes se inscriben en los links, si no quieren llamar o mandar mail, si ustedes se inscriben, automáticamente alguien se va a comunicar en un lapso de tres días, como máximo, para que ustedes le digan qué necesitan, o cómo les podemos ayudar. Claro que sí. Bueno, Téa, vamos a seguir en el segundo bloque. Nico, vamos a una pausita, te parece, y ya volvemos con más. Gracias. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y restobar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más, Pacheco, lo acompaña. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en el Banco de Corrientes hay altas promos por el día de las infancias? Celebremos la niñez con la promo del banco. Elegí el regalo perfecto para los más peques, con 40% de descuento, y hasta 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Banco de Corrientes. Con un tope de reintegro de 50.000 pesos en muchísimos comercios adheridos. Mirá las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com Banco, cada vez más cerca. ¡Gracias! 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 Los labios denotan sensualidad, los labios denotan belleza. Los labios cuando vamos envejeciendo, se van retrayendo, se van afinando, por un montón de cambios de estructuras anatómicas que se van generando. Cuando el paciente pide un tratamiento de labios, lo que definimos o evaluamos es el delineado, el volumen y la proyección. Pero este delineado, volumen y proyección tiene que ir acorde a todo el rostro, a todo el conjunto. Como profesionales miramos el todo, miramos la armonización. Si buscas envellecer tus labios, buscas hidratarlos, buscas rejuvenecerlos o Natura no te dio los labios que quisiste, hagamos una evaluación médica y nosotros con ácido hialurónico tenemos el mejor tratamiento para tus labios. Muy bien, volvemos. Estamos en la segunda parte de nuestro programa del día miércoles. Y bueno, hablando de cortar la semana, vino un emprendedor que es Martín Morel. Él es dueño de una cervecería y destilería, la cervecería y destilería justamente Morel. ¿Cómo estás Martín? Vamos a arrancar por vos, ¿te parece? Dale, perfecto. Muy bien. Bueno, también estamos en compañía de Rosario Sosa. Ella tiene un emprendimiento llamado Calcomanía, al que quiero decir que le estuve escribiendo. Y fue a vos que se te escapó el... Sí, me respondiste rápido. Bien, y me dejaste un mensaje ahí intrínseco porque me mandaste un sticker que decía Aguante Ciudad de Diseño. Ah, sí. Justo estaba en la vida. Así que muy bien ahí. Sí, sí, sí. Hay algo, viste, que te amete, me parece, dentro de la cabeza de sus emprendedores. No, nos hacemos... Somos como una familia. Eso justamente estábamos hablando. Bueno, Martín, vos estás hace años con lo que es el Patio Cervecero, ¿no? Sí, sí. Arrancamos el Patio Cervecero, arrancó en 2018. Sí. Yo en ese año también arranqué a comercializar la cerveza, así que fue un lindo espacio para empezar, digamos, a arrancar a vender, digamos, nuestros productos. Claro que sí. ¿Cómo empieza tu emprendimiento? Y en el 2016 más o menos arrancó. Yo estaba viviendo en Buenos Aires, me fui a trabajar allá y, bueno, empezó como hobby. Y, bueno, después quería venirme para vivir acá, dedicarme un poco más de esto. Conseguí trabajo, me vine a Bellavista y, bueno, empecé a hacer un departamento la cerveza, así que era lindo quilombo. Bueno, y en 2019 me vine para acá, para Corrientes, para ya emplazarme así a full, digamos, ¿no? En 2019. Y, bueno, ahí estamos. En 2019 ya estamos a full con esto. ¿Cómo nació tu idea? Empezó siempre, yo siempre me gustó la cerveza, siempre me gustó lo que es la producción. Yo soy ingeniero químico, estoy de eso, digamos, para lo que es producir ese tipo de productos. Y, bueno, siempre me gustó. Y, bueno, empecé como hobby. Me fui, como hobby, empezó, digamos, un amigo. Empezamos a hacer en la casa, allá en Buenos Aires, en Campana. Y ahí me fui copando, 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 y cada vez más, y cada vez más, metiéndome. Y, bueno, hasta que un día dije, bueno, es lo que me gusta y me dedico 100% a eso. Así que ahí estamos. Y, bueno, y ahora, además de hacer cerveza, ¿también haces gin? Sí, hacemos, bueno, hacemos gin, hacemos otros productos también. Eso empezó en la pandemia, digamos. Mi viejo se jubiló y, bueno, se empezó también, se metió mi viejo en eso, en el hobby también. Así que mi viejo está haciendo un poco lo que es el maestro destilador, yo soy el maestro cervecero. Así que ahora empezó un hobby, un emprendimiento, ahora hasta algo familiar, digamos, ¿no? Así que mi viejo está jubilado y me... Él es el maestro destilador y yo me dedico a lo que es cerveza, digamos, ¿no? Mirá vos, cada uno en su especialidad, digamos, en su pasión. Sí, 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 es así. Y después, bueno, yo me encargo un poco lo que es la parte... La parte... Yo me encargo también lo que es la destilería, la parte comercial, un poco la parte logística, ventas, y todo un poco. Qué bueno. Estamos con eso. Viento en popa, así que... Muy bien. ¿Qué se espera de aquí a unos años? Con esta empresa ya. Hoy ya es una empresa. Sí, creo que sí, no sé. Sí, sí, claro que sí. Y seguí creciendo, obviamente. A mí me gusta siempre innovar con productos, digamos, siempre estamos sacando cosas nuevas. Así como arrancamos la cerveza, arrancamos un gin, después ahora sacamos un aperitivo nuevo, que es tipo un aperitivo a base naranja, a base naranja, como naranja de bellavistas. Es un aperitivo que se toma con soda, tónica, o con un espumante, como champán, digamos. Ajá. Como un aperol, digamos. ¿Cómo se llama? Nara. Nara. Que significa naranja en guaraní. Buenísimo. Así que, bueno, eso. Y siempre sacamos cosas nuevas. Ahora la idea de empezar a hacer latas. Así que, bueno, es un poquito los próximos pasos, digamos, ¿no? Qué bueno. Todo el fe de la calidad. Mirá. Uy, ese ha sido un buen momento. Estar degustando ahora en el programa. Y bueno, y vos, Rochi, ¿cómo empezaste? Yo también, básicamente, creo que la mayoría empieza como un hobby. Siempre fui re loca de los stickers. En realidad, más que nada, siempre el tema de los termos y los mates. Yo antes hacía termos personalizados, por ejemplo. Y como después me fui reinventando. O sea, se empezó a usar mucho la marca Stanley. Ya no forraba tanto los termos en cuerina como antes. Y la gente me pedía mucho, tipo, che, ¿no haces stickers? O hacer diseños de los termos forrados con stickers. Y ahí empecé a investigar, a ver, qué sé yo. Hasta que, bueno, terminé con esta calidad que es la que trabajo ahora. Que es la mejor. Tipo, es la que vos pegás, no se despinta, no se despega. Entonces, ahí me largué. Empecé haciéndole a mis amigas. Tipo, regalo, esto te identifica y así. Y, bueno, ahí me empezaron a pedir las amigas de mis amigas. Y después subí a mis redes personales. Y, bueno, así. También puedo dar fe de la calidad. Qué lindo. Además, bueno, vos ingresaste hace muy poco a lo que es Ciudad de Diseño, ¿no? Sí, estoy hace un año. Hace un año. Ah, bien, bien, bien. O sea, tenés tu antigüedad. Muy bien. Bueno, justamente, en realidad, a través de Ciudad de Diseño, fue que yo había visto unos stickers tuyos holográficos. Ah, sí, claro. Y por ahí fue que después te hablé por Instagram. Qué lindo. Bueno, y Rochi, ¿vos qué esperás con tu emprendimiento? Y seguir creciendo. O sea, es como que poder dar trabajo también. Como que voy dando, pero de a poquito. Claro que sí. Y nada, ya me dedico 100% solamente a eso, que es un gran paso, haber renunciado a un trabajo fijo, por ejemplo, y largarme solo con eso y, no, seguir así. Qué bueno, qué lindo. Y, bueno, en la cervecería y destilería Morel, ¿dónde podemos encontrar tus artículos, por ejemplo? ¿Dónde podemos comprar? ¿Cómo nos contactamos? Bueno, nosotros, nuestras fábricas están, bueno, Ría Davia y La Rioja, digamos, la cervecería. Nosotros al público abrimos los viernes, más que nada, para que conozcan la fábrica, la cervecería, digamos, y también ahí se puede tomar algo, degustar alguna cerveza. Perfecto. Eso son los viernes nomás. Ajá. ¿Viernes en qué horario? A la tardecita, 7 de la tarde, hasta las 11, 12. También puedo dar fe que se pasa bien ahí. Qué interesante, porque tenemos un plan para el viernes. Tenemos un plan para el viernes también, educando y aprendiendo un poco. Sí, hacemos catas a veces, la idea hacemos, la estamos lanzando, la idea estamos lanzando eso, sesiones de catas de cerveza, distintos tipos de cerveza para probar, tanto nuestra como de otros colegas, digamos, para que se gusten las diferencias que hay entre una cerveza y la otra, los tipos de cerveza. Porque la cerveza como el vino, digamos, hay muchos tipos de malbec, carné, bueno, en la cerveza también hay bastantes cosas, digamos, bastantes tipos de cerveza, entonces, la idea es hacer un poco la cultura, cervecera, digamos, ¿no? Claro que sí, a este tipo de encuentros, de eventos, si se le quiere decir, ¿una persona tiene que ir nomás o se tiene que comunicar antes? No, puede ir nomás directamente, después tenemos eventos específicos, alguna noche de pizza, alguna noche de alguna otra cosa, digamos, pero así se puede ir, tranquilo. Nos pueden seguir ahí en Instagram, en Instagram, en Morel Cerveza, o Destinería Morel, y ahí tenemos siempre donde estamos, ahí siempre vamos a distintos eventos que se organizan, digamos, con la municipalidad, o la provincia, o distintos eventos públicos, o eventos privados también, eso es lo que es feria, digamos, después también si vos tenés un cumpleaños, por ejemplo, te podemos llevar una chopera, o un servicio de chopera con barman, para hacer coctelería, cerveza, eso es lo que es eventos específicamente, después también tenemos lo que es, estamos en muchos bares acá en Corrientes, bastantes bares, por lo menos los que venden cerveza tradicional, en Berrería, las dos Berrería, Canva, Berrería Poncho, en Winguut, Paseo Winguut, en Brewer, Galileo, eso es lo que es cerveza, después de Gin también estamos en varios bares, Lupo, Lupo, por ejemplo, después Mola, en varios otros bares, Berrería también estamos, así que bueno, Minotecas también pueden encontrar nuestros productos. Eso, exactamente. Me interesa remarcar eso, porque eso es lo que nosotros buscamos, arrancando de un patio cervecero, mirar todo el desarrollo económico que se generó, y todos los lugares donde están los productos de Martín Noé, que antes estaban ahí en terrazas del Paraná, solamente, ¿no? Sí, antes la verdad que nosotros, lo que es cerveza tradicional es un rubro bastante complicado, ahora sí, porque hay empresas muy grandes, que compiten muy fuerte, digamos, en el mercado, y bueno, nosotros desde un nicho, digamos, empezamos en un patio, nosotros armamos una cámara de cerveceros tradicionales para ser más fuertes, también, digamos, desde los chicos que somos, empezamos a ser un poquito más fuertes, y bueno, trabajamos mucho en conjunto, vamos, hacemos cosas en conjunto, somos muy amigos entre todos, digamos, somos empresas distintas, digamos, competencias, por decirlo así, pero trabajamos muy en conjunto para poder ir creciendo todos, digamos, ¿no? Eso es muy importante también para las empresas chicas, o emprendimientos chicos, es juntarse para poder crecer, digamos, ¿no? Claro que sí. Está bueno eso, y bueno, y la articulación público-privada, la verdad que ayuda mucho también, digamos, a poder desarrollarnos, digamos, ¿no? Obviamente. Más vale, sí, justamente la unión hace la fuerza, estábamos hablando también, de esta cámara de cerveceros, ¿hoy con cuántos miembros? Cuéntanos. Hoy cervecerías son alrededor de 25, 20 cervecerías, después hay otros chicos que hacen de hobby, pero igualmente están. Claro. Tenemos unas 40 personas más o menos. Wow, mirá. Y arrancaron siendo 5. Yo tiré 60 hoy, pensé que estaban... Sí, no, hay muchos que dejaron de hacer, bueno, en la pandemia se bajaron muchos chicos, debes bajar mucho. Hay que pasar eso. Cuando cayeron en ese 2018 eran 5. ¿Locos? Sí, yo creo que sí, 40 somos, no sé cuándo somos. Pasa que la pandemia también, todo el mundo buscó hacer algo de hobby, y bueno, y terminó descubriendo la situación. Sí, bueno, pero hay muchos chicos, igual hay muchos chicos que hacían ya antes, y dejaron la pandemia. Lo mismo que las crisis, ahora por ejemplo, es lo que está un poco más complicado económicamente, varios chicos dejaron de... Veníamos así surfeando la ola a verlo más bien, y vino la pandemia, con los patios cerveceros, y vino la pandemia y bajamos. ¿Tenían una convocatoria esos patios cerveceros? Veremos todo. Veremos todo. Veremos todo. Veremos todo. Tengo que volver a visitar esos lugares. Hace mucho que no voy. En Terrazas del Paraná no había un espacio. Mirá, hicimos en Edison una vez, y tuvimos que dejar de hacerlo, porque no podías caminar de la cantidad de gente. Hicimos abajo del puente. Bueno, en Terrazas arrancamos, que en realidad los chicos siempre quieren volver, porque les da nostalgia, y la verdad que se pone lindo. Estaría lindo para hacer una... edición nostálgica. Y con esto empezamos a hacer, empezamos a hacer un poco, porque estuve remodelando, y bueno, empezamos a hacer... Hicimos dos eventos más ahí, pero bueno, estamos ahí. Con estos veranitos está para hacer todos los viernes. tal cual, tal cual. Más vale. Además, siempre es buen momento para... Para el amante de la cerveza, siempre es buen momento. Sí, sí, bueno. Y más una buena cerveza artesanal, te imaginas. A mí lo que me gusta, tanto de Ciudad de Diseño, como del patio cervecero, es que realmente es un evento para toda la familia, para todos los vecinos. Caen familias con sus mascotas, con sus hijos, con sus vasos. Había, yo miraba siempre en el patio cervecero, caían parejas con sus vasos, a pasar la noche, a divertirse, y es un evento no arancelado, que disfrutan de nuestra hermosa costanera, que somos unos bendecidos. Y la verdad es que eso es lo que se busca desde la municipalidad, que el emprendedor se pueda desarrollar, y que el vecino pueda disfrutar de la ciudad. Claro, ese sistema también justamente que vos estabas comentando, de los vasos reutilizables, también ayudó mucho al tema de los residuos, de que quede bastante limpio el lugar, de que se esté cuidando el ambiente también a la hora de ir. Y encima cada uno lleva su souvenir, genera conciencia. Y lo bueno también de eso, que también fomentamos un poco lo que es el consumo responsable, digamos, ¿no? Nosotros pensar, antes tocó madera siempre, pero en 2018 pensar, la bebida alcohólica estaba con mal vista, pero ahora la gente puede seguir tomando, y nunca tuvimos un disturbio, nunca tuvimos un problema en cuántos años. Tocó madera, por eso digo siempre. Pero nunca tuvimos un disturbio, siempre fue un ambiente muy lindo, por eso fue ese... Un ambiente muy lindo, familiar, muchas veces hacemos eventos con patio de juegos, para que los chicos se diviertan, estén ahí jugando, y mientras los padres están comiendo algo, disfrutando también, digamos, ¿no? Qué lindo. Sí, la verdad es que es una comunidad hermosa, sí, cierto, nunca hubo un disturbio, sí, cierto. Bueno, Rochi, ¿dónde podemos conseguir tus stickers? Yo trabajo solamente, venta online por el momento, y los domingos, los primeros domingos del mes con Ciudad de Sein. Perfecto, ¿cómo te encontramos para poder hacer por la vida? Por Instagram, guión bajo calcomanía, ahí tienen todos los datos, está el link ya al WhatsApp, tiene un catálogo, o personalizadas, y eso. Muy bien, y de la mejor calidad. De la mejor calidad. Ya vamos a hacer, yo también ya dije que estoy necesitando este tipo, así que vamos a hacer. sobre todo. Justo, estábamos en el blog anterior, justamente, Tea me estaba comentando, es impresionante cómo entre ellos se ayudan, se compran, se van empujando entre sí, y justo ustedes vinieron y se pusieron a hablar de eso, tal cual. Yo, por ejemplo, a mí me pasó en Ciudad de Diseño, antes de ir a una feria me habían robado, me robaron el celular, y todos, impresionante, como por privado me escribieron, todos me ayudaron, tipo, vamos a hacer una rifa, vamos a esto, vamos a hacer lo otro, todos. O sea, yo me quedé re sorprendida, y nada, acá, o sea, se forma como ese vínculo de, de darse la mano siempre, que está buenísimo. Sí, sí, está bueno eso, y bueno, no solo lo que es Patio Cerecero, también, la verdad que, está bueno porque generamos una economía, una economía, que ayudamos desde el DJ, la banda, el que hace deporación, el que tiene las sillas, el de los baños químicos, hace una cantidad de empleo local, digamos, que se genera, que es muy bueno, digamos, desde que fabrican los ecovazos, las cartelerías, los diseñadores gráficos, que lo trabajan para nosotros, para la cámara, tenemos una cantidad de gente, que nos acompaña, digamos, que hace, la verdad, se quiere hacer un poco la economía, digamos, de la zona, digamos, porque nosotros, desde el hielero, yo siempre digo el hielero, nosotros, cada vez que tenemos un evento, la cantidad de hieleros preguntan, che, ¿cuándo es el evento? ¿cuándo es el evento? porque, o sea, el hielo, lo que es el gin también, lo que es frutas, cítricos, una cantidad de cosas, que genera, digamos, esos eventos, esas cosas, digamos, que ayudan mucho también a la zona, digamos, claro que sí, el traslado mismo, logística, chico, bueno, una cantidad de fleteros, que nos ayudan a ver, a través de las cosas, y eso, ¿viste? Y lo que yo le estaba comentando antes, también, tanto de Ciudad Diseño, como de los patios cerveceros, es que todos ellos colaboran con esto, esto no es algo que solo hace el municipio, esto es un trabajo en equipo, público, privado, porque los cerveceros están aportando un montón de cosas, y Ciudad Diseño también, como les decía, compran cosas en común, para poder lucir más la feria, digamos, entonces es el compromiso también, de todos los que participan de este tipo de cosas. Claro, es también, yo siempre recalco que, el sentido de pertenencia, a un lugar, a una actividad, es lo que realmente marca, la diferencia, y eso es, lo que pudieron generar, a través de todos estos años, con gente joven, como la veo a Rochi, súper joven, bueno, Martín, Martín, también, pero gente muy chiquita, de todas las edades, que se pueden ir también, nutriendo de las experiencias, de distintos estadios, de un emprendimiento también, es impresionante la comunidad, que lograron formar, es un trabajo impecable. Es que cuando arranca uno nuevo, ya hay 10 que ya pasaron, por lo que está pasando, y se van acompañando, como ella dice, y eso es lo que se busca, esa familia, esa comunidad, así es, así que bueno, muchísimas gracias chicos, por haber venido, Rochi, ¿cómo era para encontrarte en Instagram? guión bajo calcomanía, muy bien, Martín, ¿cómo te podemos encontrar? Morel cerveza, o destilería Morel, la del carpincho, tiene un carpinchito, eso la del carpincho, ahí está, ahí me gustó, entonces es fácil de identificar, bueno, a vos te encontramos, como te habla usted, y todas estas actividades, que estuvimos promoviendo, el día de hoy, las podemos encontrar, en la página de la municipalidad, en el Instagram publicamos todo, pero también en la página de la municipalidad, está toda la información, Ana, yo le quiero dejar un beso enorme a Marcela, sí, sí, que nos acompañó hoy, que la quiero un montón, gracias por la invitación, claro que sí, bueno, muchísimas gracias, por haber estado aquí, muchas gracias Nico Alonso, por siempre estar ahí, en todos los detalles, y bueno, y nosotros nos despedimos ya, hasta mañana, a las 19 horas, aquí como siempre, en Entre Líneas, chau chau, chau chau, chau chau, chau chau, desayuno, almuerzo y cena, un full shop y restobar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más, Pacheco, lo acompaña, chau chau, 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 chau chau chau, chau chau chau, chau 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 chau, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Del Banco de Corrientes, con un tope de reintegro de 50.000 pesos en muchísimos comercios adheridos. Mirá las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, cada vez más cerca. Banco de Corrientes, con un tope de reintegro de 50.000 pesos en muchísimos comercios. Los labios denotan sensualidad, los labios denotan belleza. Los labios cuando vamos envejeciendo se van retrayendo, se van afinando por un montón de cambios de estructuras anatómicas que se van generando. Cuando el paciente pide un tratamiento de labios, lo que definimos o evaluamos es el delineado, el volumen y la proyección. Pero este delineado volumen y proyección tiene que ir acorde a todo el rostro, a todo el conjunto. Como profesionales miramos el todo, miramos la armonización. Si buscas embellecer tus labios, buscas hidratarlos, buscas rejuvenecerlos o natura no te dio los labios que quisiste, hagamos una evaluación médica y nosotros con ácido hialurónico tenemos el mejor tratamiento para tus labios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.